No contiene escenas de sexo ni de violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. No contiene escenas de sexo ni de violencia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. No contiene escenas de sexo ni de violencia. En la cual en la motonave Don Yosser se ubicaron una mercancía que no contaba con los permisos legales para su transporte. Con apoyo de la Dirección de Impuestos Nacionales y la Policía Nacional se logra determinar que es una mercancía de contrabando, la cual son 996 cajas de cigarrillos que superan los mil millones de pesos y que podrían ser o que iban a ser vendidas en el puerto de Buenaventura. El personal fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que así hicieran la respectiva judicialización. La Armada Nacional sigue comprometida en la lucha contra el contrabando. Invitamos igualmente a las personas que denuncien a través de la línea 146-147 cualquier situación que se pueda presentar en el litoral pacífico colombiano. Y en Colombia ha generado polémica el caso de un ciudadano que al adquirir una empanada en un puesto ubicado en el espacio público se le aplicó una multa de alrededor de 800 mil pesos. Debido a la indignación popular que este hecho ha producido, nuestra periodista Aura Romero se dio a la tarea de preguntarle a los palmeranos qué opinan en torno a esta particular situación. Gracias compañeros. Bueno, frente a este tema que ha sido un poco controversial en todo el país donde los ciudadanos se preguntan ¿puedo o no comprar la empanada que venden en la esquina de mi casa? Pues nosotros primero queremos contarles que este es el artículo 140 del nuevo código de policía donde ampara la recuperación del espacio público y las sanciones a los vendedores ambulantes que ocupan las calles. Por eso le preguntamos a los palmeranos qué opinan al respecto de este código y esto fue lo que nos dijeron. Pues que es una injusticia porque los que roban y matan, o sea los que roban los dejan libres al momentico y la gente que trabaja honradamente no la quieren dejar. Esa multa debería ser para los que roban. No, me parece muy triste porque pues la gente tiene que rebuscarse, tiene que trabajar y todo. Yo vi una noticia desde que los muchachos van a comprar las empanadas allá en Bogotá y eran tres muchachos y los cobraron 880 mil por eso. Eso me parece muy triste porque en realidad el uno está trabajando y ellos tenían hambre y precisamente van a buscar algo de comer y me parece ridículo. Ojalá que aquí en Palmira no vaya a pasar eso. Eso pasa en Bogotá porque es una ciudad grande y todo, una capital. Pero yo no sé si aquí en Palmira le va a pasar lo mismo. No, no, no sabía. ¿Y qué opinas sobre eso? La verdad no tengo ninguna opinión al respecto, pero pues si es por la cuestión del orden público y todo, sí. Pero igual es una oportunidad de negocio que le están quitando a muchas personas que sobreviven de eso. Y de acuerdo a los hechos que han sido un poco controversial en todo el país y además que han sido objeto de burla, el mayor general Oscar Atertúa se pronunció al respecto. El Código Nacional de Policía no es una herramienta de persecución a la ciudadanía ni fue estructurado para castigar al ciudadano porque todos sabemos que desde el libro primero se establece que son normas o disposiciones con un talante, un carácter y una fundamentación netamente preventiva y pedagógica. Que lo que busca es restablecer y enaltecer ese factor por el que fue estructurada la norma que se llama convivencia. De tal suerte que no es de recibo jurídico, por lo menos, que invitemos a nuestros policías a aplicar el artículo 140 numeral sexto a quienes están consumiendo productos derivados de la venta ambulante o de la venta informal. Primero porque el numeral sexto no fue diseñado para eso. Esa norma básicamente se estableció para quienes ocupan el espacio público con fines de hacer esa explotación económica o comercial como lo hace el vendedor ambulante. Del mismo modo para establecerlo aquí en la Villa de las Palmas quisimos entrevistar el secretario de gobierno Fabio Mejía pero no pudimos contactar conversación con él para que nos explicara cómo se está manejando este código aquí en la Villa de las Palmas. Con la cámara de Fabio Echeverri para CNS Noticias informó Aura Romero. Muchas gracias Aura y seguiremos atentos. Palmira se verá beneficiada con la obra de la doble calzada entre Cabaza y Cali en el corredor vial que comunica a la Villa de las Palmas con la Sultana del Valle a través de la entrada por Juanchito. Los residentes en Ciudad del Campo serán los más favorecidos. La Secretaría de Infraestructura del Valle socializó ante la comunidad el inicio de las obras que permitirán la construcción de la doble calzada entre Juanchito y Cabaza, tramo importante de la vía Palmira-Candelaria-Cali. Esta ampliación será posible gracias a una inversión de más de 68 mil millones de pesos provenientes de recursos propios y de invías. Sobre las mejores proyectadas y de la pronta ejecución en este importante corredor vial, habló Miguel Ángel Muñoz, secretario de Infraestructura del Valle. Es una vía que se va a ampliar a doble calzada, se va a hacer la calzada sobre el costado norte, acompañado de una ciclorruta en toda su longitud, desde el puente de Juanchito hasta Cabaza. Igualmente en algunas partes va a tener andenes, al igual que una zona verde de aislamiento de un metro. El tramo intervenido comprenderá 10 kilómetros de extensión que brindarán seguridad y agilidad en una carretera que es tristemente célebre por los altos índices de accidentalidad. El positivo impacto de esta obra beneficia a los palmiranos residentes en Ciudad del Campo y a quienes optan ingresar a Cali por su costado oriental, y en general para los pobladores de Villagorgona, Candelaria, Florida y Pradera, que deben conectarse con la capital del valle a través de esta congestionada carretera. De otra parte, el exalcalde Guillermo José Cabal, quien estuvo frente a la administración municipal entre los años del 95 y 97, opinó acerca del avance que él considera tuvo Palmira a raíz de la privatización de sus servicios públicos. El exalcalde de Palmira, Guillermo José Cabal, quien estuvo en frente del municipio durante los años 1995-1997, habló con CNS Noticias sobre los beneficios y el desarrollo que ha traído al municipio la privatización de los servicios públicos. Es que yo siempre dije, cuando a usted le dicen yo voy a ir para Palmira, a usted no le preguntan de quién es el dueño del servicio público, sino si hay servicios públicos. Y Palmira tenía un déficit muy grande de servicios públicos. Y entonces, en este momento, lo que es acueducto, alcantarillado está muy bien, lo que es energía, lo que es aseo. Pero, de pronto ha habido problemas con teléfonos por la coyuntura, por la coyuntura celular. Pues la gente no se queja porque la gente prefiere hacer una llamada teniendo el teléfono fijo a dos metros. Entonces, yo creo que para los políticos es una tranquilidad tener que salir a luchar y hacer su campaña pensando en seguridad, pensando en educación, en salud y en otras cosas. Que en los servicios públicos, que era la campaña, usted acuerde, si hace 20 años, que era la campaña, todo el mundo quería ir a servicios públicos. Ya, para Palmira, es una de las mejores ciudades con sus servicios públicos definidos. Es momento de ver los indicadores económicos del día. Y es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales. Pero, por supuesto, que sigan conectados con nosotros a través de nuestro Facebook, arroba CNS Palmira. Ya regresamos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Estudia en la Corporación Cres, una institución de educación superior, procesos contables, administrativos, operación en medios virtuales, cursos especializados en cocina, hotelería y turismo, cosmetología, administración en salud. Corporación Cres, programas técnicos profesionales, presencia nacional, Palmira, 317-668-7162. Estamos aquí en el sector de la Comuna 1, en concretamente La Carbonera, Bosque del Edén, Reserva de Zamorano, donde estamos haciendo una gran obra. Estas obras que tengan que ver con la recreación y el deporte son muy buenas para la comunidad. Aquí estoy con la firma contratista, haciéndole un seguimiento y con mi equipo de trabajo, doy un seguimiento al avance de las obras, de la cual con el gobierno nacional, la venimos adelantando, con el DPS, adjudicó FONADE y el municipio colocó unos recursos. Va a haber plazoleta, va a haber unas canchas, va a haber unos senderos, pero estamos viendo que se necesita más porque el terreno es amplio. Entonces vamos a consultar a ver qué más le podemos instalar aquí en esta bonita área que tenemos, que es muy amplia, para que disfrute más la comunidad. Por Palmira vale la pena trabajar. Continuamos con más información en CNS, el enlace de las noticias. A continuación les presentamos el anuario estadístico. ¿Sabía usted que al realizar los trabajos de remoción de tierra para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palma Seca en Palmira, las retroexcavadoras pusieron a flor de superficie los restos de un mastodonte que vivió hace más de 10.000 años? Estos restos de fósil junto con los proyectiles de piedra, molares y costillas de otros mastodontes fueron encontrados en diversos sitios del Valle del Cauca. Estos reposan en el Departamento de Biología de la Universidad del Valle. Son mudos testimonios de la vida de cazadores que practicaban estos agrestes, palmiranos y vallecaucanos. Con un enfoque preventivo, educativo y social, se realizó un comando situacional denominado Juntos por el Campo, la primera feria de la convivencia y seguridad rural en el Corregimiento de Córdoba. Voy a agradecerle a todas las autoridades que nos han permitido estar el día de hoy acá en este importante territorio de Córdoba. Aquí lo que estamos realizando es la primera feria de seguridad y convivencia rural en este corregimiento tan importante. Aquí estamos colocando al servicio de toda la comunidad la oferta institucional desde la parte rural, o sea, todo liderado por nuestra dirección de carabineros y seguridad rural de la Policía Nacional. Sí, se hizo un trabajo articulado con mi coronel Cabra, el comandante de Distrito Especial de Buenaventura, debido a que se creó la unidad básica de carabineros aquí en Buenaventura. Ha sido priorizada por el Ministro de Defensa como cuatro unidades básicas de carabineros en el Departamento de Policía Valle. Manejamos proyectos productivos, vitrinas agroproductivas, encuentros comunitarios, cines al parque, carabineritos, escuelas de seguridad ciudadana, que es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de este plan de trabajo que creamos aquí con el Distrito Especial de Buenaventura, y empezar a tener todas las entidades privadas y públicas un trabajo mancomunado para poder tener una seguridad ciudadana rural y urbana para todos, por lo menos las vitrinas agroproductivas. Quiero proyectar en dos meses o un mes una vitrina agroproductiva aquí en Buenaventura, donde se lanza toda la oferta institucional y donde los campesinos, nuestros campesinos, pueden traer sus productos, venderlos, comercializarlos libremente, sanamente, y traerlos jóvenes para que aprendan y podamos hacer unos talleres con los jóvenes a lo bien. Esperamos con esta actividad poder sensibilizar y continuar en un proceso muy serio, pero muy formal, de acercamiento, de confianza y de relacionamiento con las comunidades. Y a pesar de que el tiempo seco, como consecuencia del actual fenómeno del Niño, ha venido golpeando a gran parte del Valle del Cauca, hasta el momento no hay riesgo en el departamento que se presenten racionamientos de agua. Sin embargo, es muy importante resaltar que es imperativo preservar el recurso índico. Las altas temperaturas que se vienen presentando en gran parte del país, y en especial en el Valle del Cauca, ocasionan, como era de esperarse, una reducción en las precipitaciones debido a la actual incidencia del fenómeno del Niño. Por ello, desde Acuavalle, entidad encargada de suministrar el recurso hídrico a varios municipios del departamento y a varios puntos de la zona rural de Palmira, insiste en cuidar el agua y no esperar a que se presente la inminencia de un racionamiento. Guillermo Arbay Rodríguez, gerente de Acuavalle, informa que en nuestro departamento aún no se presentan racionamientos de agua. Estamos prestando un servicio continuo durante 24 horas al día, no obstante que el fenómeno del Niño está en su momento, y de verdad que el único municipio que estaba racionado era el municipio de Viges, y con las lluvias de los últimos días el servicio se normalizó. Sin embargo, la temporada de tiempo seco aún no dará tregua y la escasez de lluvias se seguirá presentando en gran parte de la región. Por ello, el gerente de Acuavalle invita a los usuarios a cuidar el recurso hídrico. Bueno, nosotros seguimos insistiéndole desde muchos frentes a los vallecaucanos para que nos sigamos involucrando en esa cultura de uso racional del agua. Estamos trabajando en el departamento del Valle del Cauca, en muchos municipios, especialmente con los centros educativos, para que los niños lleven ese mensaje a sus hogares y para también involucrarlos en esa cultura. El agua es vida y debemos cuidarla. En Palmira, gracias al cuidado ambiental que se le ha dado a la parte alta de la cordillera central, que es su fuente principal para gran parte de la ciudad, el suministro de agua se seguirá garantizando. No obstante, se insiste en un uso racional del agua, evitando su mal uso y el desperdicio. Debido a tres incidentes ocurridos en el valle, en los que estuvieron involucrados parapentistas y que terminaron en graves consecuencias, desde la gobernación departamental se están articulando acciones para evitar que situaciones similares se sigan presentando. Gracias a su particular topografía, varios rincones del Valle del Cauca se han convertido como los ideales para la práctica de deportes como el parapentismo. Sin embargo, y a pesar de la gran experiencia con la que cuentan los clubes de este tipo de deportes y varias empresas autorizadas, en los primeros meses de este año ya se han presentado graves incidentes en los que personas perdieron la vida por accidentes al practicar esta disciplina. Debido a esto, desde la gobernación del valle y su oficina de gestión del riesgo se vienen articulando estrategias que buscan evitar la mala práctica de los deportes aéreos. Sobre este importante tema habló la gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro Torres. Un comité de emergencias y desastres, pues queremos como prevenir y estamos haciendo como un protocolo para que las personas que vayan a hacer ese tipo de deportes extremos haya un protocolo que se cumpla para que de esa manera no tengamos más accidentados. Por supuesto, por eso es que queremos obligadamente que los que presten ese tipo de servicios tienen que tener un protocolo establecido obligatorio. La gobernación del valle y su oficina de gestión del riesgo seguirán revisando de cerca a aquellas personas o empresas que de forma irregular estén prestando el servicio de asesoría y práctica de deportes aéreos sin ejercer los protocolos establecidos que sí garantizan la seguridad de los deportistas o aficionados al parapentismo, el vuelo en Aradelta o el lanzamiento en paracaídas. Es momento de ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas y la rotación de pico y placa correspondiente al día martes en la ciudad de Cali. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de ir con la información internacional. En CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Argentina, país al que pudo ser repatriado el cuerpo sin vida del futbolista Emiliano Sala, quien perdió la vida al accidentarse su avión. Emiliano Sala ha llegado este fin de semana a Progreso, la que fuera su localidad natal en la provincia de Santa Fe. Allí su familia, numerosos amigos y otras personas han querido decirle el último adiós. El jugador argentino que fichó por el club galés Cardiff viajaba desde Nantes hasta Cardiff, cuando su avioneta se estrelló en el canal de La Mancha el pasado 21 de enero. La firma de Sala por el Cardiff fue la compra más cara en la historia del equipo, una aventura que ni siquiera pudo comenzar. Paz en su tumba. Hacemos nuestra segunda escala en Washington, Estados Unidos, lugar de origen de un afamado cardenal que fue expulsado del sacerdocio por casos de pederastia. El ex cardenal y arzobispo emérito de Washington, Teodoro McCarrick, acusado de abusos sexuales a menores y seminaristas, ha sido declarado culpable de abusos con el agravante del abuso del poder. La Congregación para la Doctrina de la Fe le impone la pena de la reducción al estado laical, es decir, la expulsión del sacerdocio. La decisión llega tras una investigación que ordenó el Papa Francisco, quien ya había apartado al arzobispo de sus funciones en el colegio cardenalicio, hasta que se aclarasen en un juicio canónico las acusaciones contra él. Y a propósito de lo anterior, hacemos nuestra tercera y última escala en el Vaticano, desde donde el Papa Francisco convocó a una cumbre para tratar el tema de la pederastia. El Papa Francisco llamó este domingo a los fieles a rezar por la reunión sobre la pederastia en la Iglesia esta semana en el Vaticano. El sumo pontífe se ha convocado a los obispos a Roma para advertirles las décadas de abusos por parte de sacerdotes y prelados, con el encubrimiento sistemático de sus superiores. En su alocución, el Papa Francisco afirmó, abro comillas, desde el jueves hasta el próximo domingo habrá una reunión en el Vaticano de los presidentes de todas las conferencias episcopales sobre el tema de la protección de los menores en la Iglesia, cierro comillas. Y así culminamos con toda la información internacional. Recuerden que ustedes nos pueden enviar sus denuncias o problemáticas a nuestras redes sociales Instagram y Facebook, en donde nos encuentran como arroba cnspalmina. Ya está preparado y todo listo para que el señor Andrés Araujo nos cuente lo que tiene listo en toda la información y actualidad deportiva. Adelante señor. Gracias compañeros y por supuesto feliz inicio de semana. Y para todos ustedes, bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos hablando de la América de Cali, que está imparable en casa. El conjunto Escarlata venció tres goles por cero al Deportivo Independiente Medellín. Esto en la quinta fecha del rentado nacional. El Colorado, Fernando Aristeguieta, está on fire con el gol. En el conjunto americano. El América de Cali con un inmejorable marco en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con unas 20.000 personas en sus graderías, venció tres goles por cero con una fabulosa tarde de Fernando Aristeguieta, quien marcó el triplete del conjunto Escarlata para vencer al Deportivo Independiente Medellín, en compromiso válido por la quinta fecha del rentado nacional. El Colorado Aristeguieta marcaría los tres tantos del conjunto Escarlata, sería la figura del compromiso y además se llevaría el balón para su casa, luego de marcar el primer triplete con la casaca Escarlata. Con este resultado, América de Cali llega hasta la tercera posición del rentado nacional, con 10 unidades a tan solo tres del líder que es el Cúcuta Deportivo. Luego del compromiso, las reacciones las dieron los técnicos de ambos elencos, por un lado Fernando el Pecoso Castro, que se mostró satisfecho con lo realizado por sus jugadores, mientras que Octavio Zambrano, que venía de ser eliminado en Copa Libertadores en casa en el Estadio Atanasio Girardot, esta vez cae nuevamente ante la América de Cali por goleada en la Casa Roja. Estas fueron las reacciones de ambos adiestradores. Hemos jugado un terrible partido. Yo le quiero dar crédito al equipo, al Club América, por este triunfo, porque ellos se lo ganaron a pulso. Nosotros fuimos inferiores, pero no es que hayamos sido supremamente inferiores, nosotros jugamos, jugamos el partido. Yo creo que el trabajo de la semana le da a uno la posibilidad de armar el equipo, más nosotros siendo locales. Yo dije, no puedo salir con tres volantes de marca, si fuera de visitante, posiblemente, pero somos locales, tengo que jugar con dos volantes ofensivos, dos delanteros, que creo que jugaron supremamente bien, los dos volantes ofensivos hicieron un buen trabajo y yo creo que los dos volantes de marca para mí superaron a pesar de que en el segundo tiempo tuvimos que corregir un poco porque me estaban saliendo mucho y me estaban manejando el medio campo. El América de Cali visitará este 23 de febrero sobre las 7 y 30 de la noche al Estadio Alberto Grisales, donde enfrentará al Río Negro en la sexta fecha del rentado nacional. Y ahora hablamos de deporte local también con nuestro compañero Joao Elbornoz. Él se encuentra en la ciudadela deportiva de los palmiranos Ramiro Echeverry Sánchez con el profesor Víctor Uguandrade. Él es el entrenador de la selección palmira de badminton que se enfrentará en los próximos juegos departamentales. Vamos a hablar del badminton. Estará en los próximos juegos deportivos departamentales. El profesor Víctor Hugo Andrade, ¿cómo se encuentra la selección palmira a justas departamentales? Muy buenas tardes. De acuerdo a la programación, en el macrocillo que tenemos programado estamos en un 70-80% en la preparación con miras a juegos departamentales. Nos estamos analizando para hacer la primera competencia preparatoria que es la primera válida nacional. ¿Cuándo va a ser la válida nacional? ¿Con cuántos deportivos va a estar palmira? La válida nacional es en el mes de marzo, del 14 al 18. Vamos a asistir con el equipo que va para juegos departamentales. Son seis deportistas. En esta parte, ya antes de iniciar juegos, ¿cómo ha sido la preparación? ¿Es bien dura? ¿O se ha ido mermando poco a poco para no llegar con toda de la ley? A ver, de acuerdo a la programación que tenemos establecida en el macro, pues hemos estado haciendo el trabajo aeróbico, la parte de la preparación física, el trabajo de fuerza. A la primera válida no vamos a llegar en un 100% ni técnica ni tácticamente porque no nos coincide con la programación que tenemos. Vamos a llegar en un 70-80% en cuanto a esa preparación. Pero de acuerdo a la preparación que tenemos, a los juegos sí vamos a llegar en un 100% de capacidades. ¿Mucha aventura hablar de medallas? No, porque cuando se planifica y se trabaja con los pies en la tierra y cuando hay compromiso, yo creo que no es aventurado decir que nosotros vamos a sostenernos en las tres medallas de oro y estamos trabajando para lograr las otras dos que se nos escaparon en los juegos anteriores. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Con la cámara de Fabio Echeverry les informó Joao Albornoz. Muchas gracias al profesor Víctor Hugo Andrada y por supuesto muchos éxitos en los juegos departamentales. Y precisamente hablando de estas justas, el metodólogo del Interpalmira, Jorge Velosa, habló de lo duro que serán estas justas para la selección de Palmira y por supuesto cómo se están desarrollando cada una de las disciplinas para enfrentar este reto. Seguimos Andrés con más información deportiva. Jorge Velosa es el metodólogo del Instituto Palmirano de Deportes. ¿Cómo va Palmira a juegos departamentales en este proceso? Bueno, un saludo muy especial a todos. Sí, en este momento Palmira va a iniciar lo que es la fase eliminatoria de juegos departamentales que ya se inician ahora el 24 de febrero en la disciplina de ajedrez. Nosotros en los deportes que inician en esa fase son ocho disciplinas deportivas. Ya tenemos los calendarios y prácticamente esa fase termina en el mes de mayo. ¿Con cuántos deportistas va a tener Palmira en esta clasificación a juegos? En este momento son las disciplinas de conjunto inicialmente fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol, baloncesto que inician y los deportes individuales como atletismo, ajedrez y levantamiento de pesas. En esta fase nosotros tenemos 250 deportistas institutos. ¿Disciplinas que estén como medio débil que hay que trabajar duro? Pues, hay muchas disciplinas que se tienen que continuar con un proceso fuerte de lo que falta de preparación hacia los juegos departamentales. En eso tenemos ciclismo, lucha, triatlón, natación. Son disciplinas que en este momento tenemos que hacer un esfuerzo doble de las otras. Vamos a hacer una comparación. ¿Juegos anteriores de 5, 6, 7 años a estos juegos? No, las comparaciones son completamente abismales. Cuando nosotros iniciamos el proceso aquí en el InderPalmira en el 2011 y que estuvimos en los juegos departamentales Cartago, Bandwun, Sermanuevo llegamos con una perspectiva lógicamente y unas proyecciones de disputar los juegos departamentales a la ciudad de Cali. En ese año casi se nos da la actividad llegamos a 73 medallas de oro Cali los ganó por 10 medallas de oro que fue la diferencia. Hoy en día se vincularon muchas más disciplinas que entraron pues dentro del manual de juegos departamentales como Bambinton, Karate, Esgrima y que lógicamente aumenta la medallería en juegos. En ese entonces se disputaban 230 medallas hoy se disputan 577. Entonces ya la preparación de los deportistas la coordinación de todos estos deportistas se redobla en el trabajo y en los esfuerzos que nosotros tenemos que realizar. Gracias licenciado. A ustedes muy formales. Con la cámara de Fabio Echeverry les informó Joao Albornoz. A nuestro compañero Joao Albornoz muchas gracias por toda su información desde la ciudad de la Deportiva de Los Palmiranos. Para finalizar les contamos que en el rentado local el Deportivo Cali venció la noche de ayer en el Estadio Monumental de Palma Seca dos goles por uno al Deportes Tólima con goles del debutante Feiber Mercado y Juan Dineno. Con esta información terminamos deportes. Gracias por su amable compañía. A continuación una pequeña pausa para comerciales pero en regreso Milena Manjarrés con ClixCNC. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente entregamos lo mejor en cada gota. Naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino Salas de Velación Pensiona Suat y Pensionados del Seguro Social Carrera 28 Número 4038 Teléfono 272-8046 Funeraria Palomino desde 1934 desde 1934 al servicio de los bandiratos Servimoto CDA la 42 Encuentra con nosotros servicio exclusivo para la revisión técnico-mecánica de tu moto Revisión rápida y garantizada en tan solo 10 minutos ubicanos en la calle 42 Número 34 B63 Info al 281-8419 Estudia en la Corporación CREES una institución de educación superior procesos contables administrativos operación en medios virtuales cursos especializados en cocina hotelería y turismo cosmetología administración en salud Corporación CREES programas técnicos profesionales presencia nacional Palmira 317-668-7162 Master Gym tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira En Master Gym encuentras CrossFit Rumba Terapia Yoga Aeróbicos Clases funcionales y de resistencia Aumento y reducción de peso Además contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva Master Gym en Las Flores Calle 21 Número 344 Bienvenidos a una nueva emisión de Click CNC Hoy en nuestro programa de la farándula cotuda tenemos a Romy Tielpi quien nos presenta un nuevo esquema musical y su nueva canción Junto a tu piel Romy un artista candelareño de 19 años cantante y compositor polifacético descendiente de un linaje musical por parte de su familia Los Guerreros Con orgullo con orgullo hoy Romy dedica su carrera musical a sus seres queridos especialmente a su padre quien hoy no está Actualmente hace parte de la compañía Imperial Records dirigida por el reconocido productor musical Alesea locales como Julio Silversone como Short de Gran también de Cali y varios artistas que hacen parte de la empresa Imperial Records hace poco el año anterior el 28 de septiembre el 2018 saque una canción con la empresa Imperial Records que titula Junto a tu piel es una mezcla es una fusión de un ritmo con ukelele y otras variedades como algo de banda sonora pero es una canción que trata de de una relación que hay entre dos personas que se quieren mucho y que todo el mundo literal está en contra de esa relación pero más sin embargo a pesar de todo eso nada los va a poder separar esa canción la pueden encontrar en las plataformas digitales y en Youtube como Junto a tu piel Romy bueno Romy panta nos juntas y ta esa canción la canción dice así navegando en tantas cosas pude recordar como la fuerte atracción entre cielo y mar y en lo sé por qué en ti me puse a pensar solo sé que no puedo olvidarte es que no puedo sacarte de mí porque eres así baby si les gustó búsquenla escúchenla coméntenla y compártanla atención palmiranos la red de bibliotecas públicas del municipio te tiene una gran invitación para que participes de una gran jornada creativa que tiene para brindarles a los jóvenes niños y adultos la secretaría de cultura a través de la red municipal de bibliotecas públicas de palmira te invita a que participes el 22 de febrero de 8 de la mañana a 4 de la tarde de la maravillosa jornada de lectura escritura creativa fotografía memoria y talleres lúdicos con niños jóvenes y adultos hasta aquí click cnc gracias por vernos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cnc palmira y arroba manjarres milena agradecimientos especiales a orlando taborda por vestirme para mi emisión de click cnc gracias milena por toda la información y así vamos culminando nuestra emisión les queremos enviar nuevamente el saludo a todos nuestros televidentes que se han conectado a través de nuestro facebook en arroba cnc palmira veamos a continuación el resumen con las noticias más importantes del día palmira nos opinan acerca del tema relacionado con la penalización a quienes compren en ventas ambulantes palmira se verá beneficiada con la obra de la doble calzada entre cabaza y cali ex alcalde de palmira opinó acerca del avance que él considera tuvo nuestra ciudad a raíz de la privatización de sus servicios públicos a pesar del tiempo seco en el valle aún no hay riesgo de racionamientos hasta argentina fue trasladado el cuerpo sin vida del futbolista Emiliano Sala y en los deportes América ganó goleó y gustó en la quinta fecha de la liga águila y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión para hoy lunes aquí en cnc el enlace de las noticias recuerden que siempre nos pueden seguir de lunes a viernes a las 12 y 30 a través de nuestro facebook cnc palmira en la transmisión en vivo o por supuesto a través del canal 2 de legón telecomunicaciones no se despeguen de nuestro canal porque ya se prepara el equipo de trabajo de 5 a la 1 muchas gracias gracias